Mira a estos señores de las guerras de las galaxias están aquí con nosotros Y nada más, cinco soldados de la guerra de las galaxias Los saludando, bienvenidos señores Pero ahí está el depredador Así se que ha quedado con el depredador Y nada más este disfraz de creatividad tan vistoso Y si ustedes observan, es una sola persona Y realmente representa cinco personajes Cinco personajes están representando Y eso es importantísimo Que ustedes se acerquen para que disfruten de este bello espectáculo que estamos viviendo Aquí en esta octava de carnaval Ya nada más, qué bonitos Cuidado con el de la bicicleta Porque puede atropellar a un niño Hay que manejarla despacio Bienvenidos al payaso que viene en bicicleta Vemos aquí un comacho con máscara de Blue Demon Y comentamos a todos Es muy importante y recuerden Para que no se sientan agredidos Que en el carnaval se califican los detalles tradicionales Se cuidan esos detalles Y es muy importante que sepamos cómo debe de ser Porque si no, las cosas no funcionan bien El Comanche representa al demonio Debe de llevar máscara roja Debe de llevar un penacho con plumas de cartón Borradas con papel metal Debe de llevar cuatro espejos Que van al norte, al sur, al este y al oeste Los cuatro puntos cardinales Y es importante la mención Y es importante la que sea Amén Y es importante la que sea Es importante la affectedación Y seleccionando el agua Quart working Por el vino Elisha Lo resultado Quart